Lo siento pero no puedo empezar con energía este vídeo, o sea, no, ahora mismo no soy capaz de hacer hola a todas y a todos, no, o sea, es sábado, tengo ahora clases de la academia, pero es que encima tengo un simulacro de examen y me enteré ayer que lo tenía, o sea, es como de ejercicios y tal y que podemos estar mirando los apuntes pero, chica, no puedo ser esta mañana un sujeto activo, estoy muerta, o sea, es que yo no puedo más con las clases de los sábados por la mañana, pero es que ayer probé tener clase viernes por la tarde porque estábamos recuperando la que pilla en Navidad y creo que fue peor todavía Gracias a Dios que hoy tengo online y no presencial, íbamos a tener presencial, de hecho, yo iba a ir presencial pero ayer la profesora me dijo, Eva, eres la única que puede venir mañana presencial, puedes ser mejor online y yo, pues qué remedio, prefiero presencial porque estoy mucho más atenta y pendiente a la clase pero, obviamente, pues tengo que madrugar más, me tengo que preparar para ir, no sé qué, así que... Pues bueno, pues todo tiene su parte mala y su parte buena Así que nada, me espero aquí toda la mañana hasta las 2 de la tarde y la verdad es que no tengo ni idea de qué nos deparará el día de hoy No tengo plan, pero supongo que quedaré con Ale y haremos algo Estoy muy cansada Es que yo necesito un día de no ponerme la alarma Pero es que eso nada más que lo puedo hacer los domingos, que es mi único día 100% libre Y claro, no me lo quiero tirar durmiendo porque es como... desperdicio, ¿sabes? Quiero hacer cosas En fin, me callo, que son ya las 10 y tengo que entrar a la clase Que, por cierto, pasaba de madrugar más para desayunar Me echo un té y pa'lante Y después en el descanso, si me da tiempo y me apetece, desayunaré algo Porque aún tengo el campero de ayer aquí ¡Aquí! Todo ya guardado y recogido en el carrito Hasta el lunes Chao, nos quiero ver Bueno, ya he terminado la clase de hoy Gracias a Dios, me estaba haciendo E-terna Y el simulacro... Ha ido Dejémoslo ahí Nada, he quedado con Ale Ahora después dentro de un ratillo Son las 2 menos cuarto Así que me voy a duchar Y me voy a arreglar Y nada, que empiece mi micro fin de semana ¡Qué cansancio, tío! Este es el outfit de hoy Me he puesto esto, que ya lo he lavado Esta suadera la estoy estrenando, que es de YesStyle Mis pantalones que me compré el año pasado Negros, elásticos Y las Nike 95 Obviamente tendré que coger un abrigo y un bolso ¿Voy guapa, Ale? Sí Yo no, ¿verdad? Tú vas guapísimo ¡Guau! Ya Fashion victim Ale me acaba de dar la camiseta que me trajo de Benidorm Que todavía no me la había dado ¡Aaah! Pues a mi colección ya tengo I love me Ahora I love Benidorm Que será lo próximo Corta ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, nos amantes! Ven Y por aquí un pack notelo Que es un bocadillo con pan italiano Y lo hemos pedido que lleva pollo rebozado Burrata Bacon creo que llevaba también Crema de berenjena Y no sé si algo más Pero bueno, muchas cosas buenas ¡Muñones! Esto está buenísimo Y lo hacen en el horno de las pizzas de leña Bueno, pues ya hemos comido El sitio este farina La verdad que está muy bueno Y además casi siempre se puede reservar por el tenedor Y tiene descuento del 30% esta vez Pero incluso hemos venido con el 50% Y es un italiano en plan 100% original Pizza verdaderamente italiana Los ingredientes también Y lo que hemos pedido hoy estaba riquísimo Y ahora un café, ¿no? ¡Cafecito! Quería ir a una pastelería francesa Que había abierto ahora en Málaga Tenía súper buena pinta Pero cierra los sábados por la tarde Y los domingos entero ¿Y cuándo voy? ¡Nunca! ¡Oh, la retonda de Laurín! Súper navideña Pues nada, no hemos venido a Viveros Guzmán Que como su propio nombre indica Es un vivero Pero en Navidad lo decoran de Navidad Y en Halloween, por ejemplo También lo decoran de Halloween Que por cierto, este año vinimos Yo nunca había venido Y la verdad que se lo curran un montón Y esto tiene excitazo O sea, porque hemos tardado en aparcar un ratillo Porque es que viene un montón de gente Así que vamos a ver qué tal Y lo guay pues que se puede entrar con perros Y también tienen dentro una cafetería Una panadería, una panadería, un restaurante Un pedazo de vivero, vaya ¿Tú quieres ir al vivero, vale? Yo te espero aquí Él me espera aquí Cogemos un tubo tubo para después Un pozo ¡Gracias! 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 ¡Qué monada! Un curasan Y yo un cinnamon roll Rollito de canela y un cafecito Que bueno, aquí también tienen tartas Un queso azul pero de verdad Está fuerte Mirad que feo Pues no hemos cogido un tubo Que literalmente lo hemos cogido de ahí Y Ale ya está abriendo a ver que hay Yo necesito que sea sorpresa llegar a mi casa Tranquilamente, era un agonioso Ay que contento Tiene un hueso Si viene ahí el rabito No se ve porque va a la velocidad de la luz Ay, ay que nervio Ay que nervio que quiere su hueso Hello, ya hemos llegado a casa Ya he abierto los dos to go que hemos cogido Uno es del Dunkin' Coffee Y el otro de una cafetería Y los abro siempre para TikTok O sea, me gusta grabarlos para TikTok Pero bueno, os voy a decir lo que me ha tocado más o menos Y si queréis ver el unboxing, pues ahí está El pack del Dunkin' Coffee ha sido este Me ha costado 4€ y me han dado estos 6 donuts Que estos dos son iguales de frambuesa Estos dos iguales de chocolate Este también de chocolate pero creo que relleno diferente Y este, menudo traidor Mala persona Que parecía de lotus Y este plátano Que la verdad es que soy una hater del plátano Lo odio, nunca me lo he podido comer No puedo, o sea, es que no puedo Es superior a mí Y lo que me venía en el otro Que es de una cafetería Es de esta cafetería que se llama Harry Me han dado dos cajitas como esta Y en una venían las cosas dulces Que han sido estos dos mini mini croissant Tipo manolito Aunque está un poco duro, eso sí Y dos napolitanas dulces Creo que están rellenas de crema Cosa que no me gusta, sinceramente Y en la otra caja venían Cuatro napolitanas de estas Que son saladas con jamón y queso Por dentro, ya la he probado Y la verdad que está muy buena Y he cortado un poquito de cherry Para compartir Y ya le ha empezado su napolitana Bueno, la hemos metido en la airfryer Para que estuvieran calentitas Y con el quesito derretido Están fresquísimas, eh Nada duras, en plan Un jaldre duro ya pasado No, no On point Hacían mil años que no me comía Una napolitana de estas saladas Hemos abierto kombucha Yo es que no soy de bebidas En general O sea, yo con mi agua Y mi cerveza Estoy en mi lugar De comodidad Juraría que yo no he probado Nunca la kombucha Nada, ahora ya la he probado Y dice que está bueno Cosa que me sorprende Por su parte No puedo decir que esto esté malo Pero no es para mí Porque yo soy muy rara Para las bebidas Pero no está malo Así fresquito, tal No me gusta ni el té frío Por así decirlo Entonces, pues bueno Pero oye Vamos a ver ¿Qué vamos a ver? ¿Qué peli has puesto? Doraemon y el secreto del laberinto Esa es la peli de hoy Doraemon Vaya, todavía no he vuelto Buenos días de domingo Hoy es el único día de la semana Que me puedo despertar sin despertador Me había puesto uno a las 11 de la mañana Porque quería levantarme para editar el vlog más dos Pero es que chica, estaba muerta O sea, he apagado el despertador Y me he quedado dormida después Pero bueno, es que necesitaba recuperar horas de sueño Así que es ya la 1 y 20 Así que me he hecho un té Y me he cogido medio dono Que alguien se comió el otro medio ayer Y me voy a poner a editar hasta que vayamos a comer Está lloviendo muchísimo Otra vez Hoy vamos a comer albóndigas del IKEA Estas son las que son veganas Pero no las que son de verduras Sino como las que imitan a carne También tenemos la salsa que ponen en el IKEA Con las albóndigas Literalmente la comida del IKEA Pero en casa Si no fuera brócoli Fuera en guisante Ya sería literalmente lo mismo Nada, la salsita Albóndiga Puré de patata Hecho en el robot de cocina Y brócoli Es que parecen literalmente carne Nunca había visto un árbol rojo Pues nada Hemos ido a recoger el árbol de Navidad Y hemos parado también en el bazar A comprar alguna decoración nueva Poquilla cosa Pero bueno, ahora os enseño Bueno, actualizaciones He dedicado la tarde a terminar de editar un vlog más Que quería subir hoy Y después hemos ido a recoger la decoración de Navidad Este año hemos estado un poquito en duda De si decorar o no Porque tenemos dos muebles Que estaban en la antigua cocina En el salón Y los tenemos que llevar a otro lugar Entonces era como Está un poco ahora el salón Modo trastero No va a quedar bonito poner el árbol Pero al final hemos sacado Uno de los muebles al pasillo Y el otro mueble lo hemos puesto En otra esquina del salón Entonces la esquina donde siempre ponemos el árbol Pues ya se ha quedado libre Y lo vamos a poner ahí Después también hemos pasado por el bazar Que como ahora es diciembre Y con la navidad y todo eso Pues abren los domingos Y era un bazar en el que nunca habíamos estado Y tenían un montón de cosas de Navidad Y hemos comprado algunas cosillas Después os enseño Pero antes de ponerme a decorar el árbol Voy a cenar Porque estoy aquí en el muro de hambre En realidad el árbol está ya medio montado Falta decorarlo Porque mi padre se ha puesto a abrirlo Porque dice que está muy duro No sé qué, no sé cuánto Había que cortarle las bridas Que le había puesto el año pasado para cerrarla Entonces bueno, lo ha montado Y ahora después lo voy a decorar Y lo que pasa es que tengo un antojazo De tortilla de patata Desde ayer Porque vi una Y me trajeron muchísimas ganas Pero al final no cenamos eso Y estaba pensando Bueno, ahora me hago una para cenar tal Pero después me he dado cuenta Que hoy a mediodía Hemos comido puré de patata Too much La haré mañana supongo Y ahora La verdad es que no sé qué cenar Tampoco me quiero complicar mucho Pues bueno, un poco random Mi cena de hoy Pero me voy a calentar Este bote de Cocido Puchadilo como lo queráis llamar Y me voy a hacer un huevo Y voy a tostar una rebanada de tan Y ya está Oye, ya vale Se me ha roto La cosa que utilizo Para poder poner el móvil En el trípode Mirad En serio, tío Pues nada Quedaba media napolitana ayer Así que me la voy a comer Acabo de pedir por Amazon Otro adaptador para el trípode En principio pone que me llega mañana Espero que me llegue mañana Y ojalá por la mañana Y no por la tarde Porque tengo que grabar unas cosillas Veremos a ver Se me ha antojado probar esto Las almendras caramelizadas Que venían en la caja De My Food Experiences Y me estoy peleando con la caja Porque es muy rara Y no sé cómo abrirla Son almendras caramelizadas De azúcar integral morena ¡Qué buena! Os voy a enseñar Lo que hemos cogido en el bazar hoy Hemos cogido esta estrella Que estaba muy bien de precio A dos euros o así No nos acordamos Que estrella tenemos Del año pasado Pero esta nos ha parecido mona Para cambiarla Y después Estas tres bolas Que son como una bombilla Con un lacito Monísima Con unas bolitas Así pegadas Y este dibujo de estrella Y da una luz Y unos reflejos Muy bonitos O sea, ¿veis no? Y de estas hemos cogido tres Esta con estrella Esta con el reno Y esta también con estrella Y estas bolas Costaban un euro y pico Cada una Que para tener la luz Y todo está súper bien Y mi plan ahora Es abrir todas las ramitas Del árbol Y decorarlo Mientras Veo la isla de las tentaciones Que me la perdí el otro día Un plan súper navideño Que me la perdí el otro día Pues este sería el árbol Y falta la estrella Porque hay que atarla De alguna manera Porque no se sujeta O sea, no cabe esta rama Dentro de esto Entonces habría Pues que ponerle un nudito O algo así Buenos días por la mañana Hoy es lunes Y esta es la última semana Antes de irme de viaje O sea, seguramente Cuando estéis viendo este vídeo Yo ya estoy de viaje Porque nos vamos el lunes que viene Y esta semana tengo que hacer Mil cosas Porque tengo que dejar Muchas cosas hechas Antes de irme Así que obviamente Lo mejor que puedo hacer Es cogerme la agenda Y los organizadores Y organizarme la semana Al milímetro Y tener apuntado Todo lo que tengo que hacer Para que no se me olvide nada Y para que mi mente No esté todo el rato pensando En lo que tengo que hacer Así que aunque sé que esta semana Va a ser un poco caótica Y de no parar Al menos tenerlo todo Como organizado Me ayuda bastante Así que eso es lo que voy a hacer Antes de ponerme a estudiar Y antes de cualquier cosa Hoy también espero que me llegue El trípode tempranito Bueno, el trípode no Esta pieza Me he comprado una diferente a esta Porque esta siento que es muy endeble Y como muy rollo De poner el móvil aquí Porque como que tienes que tirar Te pillan los dedos siempre Pega pellizco O sea, horrible Y eso espero que me llegue pronto Porque si no No puedo hacer ningún planito Así que no sea Apoyando el móvil En cualquier sitio Y apuntándome De cualquier manera Y aparte porque tengo que grabar Contenido Con unas cosillas Que me han mandado De hecho os voy a enseñar Porque cuando salga este vídeo Seguramente ya lo haya subido Por un lado De la rebotica Mirad que caja más mono Me mandaron esta paleta Que es súper chula Porque es una paleta completa No, lo siguiente El papelito Huele súper bien Como a A fresita A chuche No sé Esto son labiales Todo esto son polvos Que los puede utilizar como quiera O sea, como sombra Como iluminador Como colorete Como contorno Como para rellenarte las cejas O sea, literalmente son sombras Como súper básicas Que puedes utilizar como quieras Estas son mates Y esta tiene brillito Esto de aquí Es un iluminador en crema Y después Estos de aquí Pues puedes utilizar Los de colorete O incluso este de contorno O también de sombra O sea, es que Es una paleta Súper polivalente Me parece muy chula De hecho Cuando estéis viendo esto Yo creo que Sara Activa una promoción Que van a tener De que por el precio de una Te regalan otra Por navidades Y todo eso Así que la verdad Que está muy bien Y después De Better Me mandaron esto Me propusieron hacer Un reels Para Instagram Y yo dije Pues mira Chachi Better es una marca Que me gusta mucho Y pues me gustaría Tener con ellos Una relación A largo plazo Ojalá Ya es la segunda vez Que colaboro con ellos Bueno Esto en realidad Es más bien A través de Druni La tienda Druni Ya sabéis Cuál es la que vende Todas las marcas De maquillaje Skincare Perfumería De todo Entonces De aquí Me mandaron Este set De Better Que está muy chulo Porque te viene Una cajita En la que puedes guardar Todo esto Y son como cosas básicas Para la manicura Es un pack Así como de viaje Súper bueno O para tenerlo en casa Así como todo recogido Y después Me mandaron también Esto de aquí Que es un Quita en malte Pero en crema Yo nunca jamás He probado Quita en malte En crema Me da mucha curiosidad Y te viene Con una brochita Para aplicarlo Y también por otro lado Esta toallita Para quitar El quita en malte Y esto es reutilizable Lo puedes lavar Y lógicamente Para utilizar eso Me mandaron Cuatro esmaltes Tradicionales En colores así Como muy otoñales Invernales Son de la gama Yauce Color Pone en malte Rejuvenecedor Porque por lo visto Tienen ingredientes Como que cuidan Las uñas Uno es este Así como Marroncito Rosado Después Este gris Oscuro El gris oscuro Para las uñas Queda muy bien Este como Burdeo Berenjena Y este Marrón chocolate Este me encanta O sea El marrón chocolate Para las uñas También me gusta muchísimo Total que hemos quedado Que haga un reels Con esto Y claro Es que para eso Necesito sí o sí Poder colocar el móvil Bien así Vamos Que necesito el adaptador Del trípode Hace muchísimo Que no utilizo Enmaltes tradicionales Así que también Es como un poco Reto para mí Y nada Eso no me voy a liar más Me voy a poner a organizar Y después A estudiar corriendo Que a lo tonto Son ya las 10 de la mañana Vale Son ya como las 12 Hoy vamos a hacer un brunch Que nos dé energía Como para todo el día Tenemos yoga por la tarde Entonces voy a explicar Lo que solemos poner Cuando hacemos un brunch Las cosas que para mí No pueden faltar Me parece una idea Chulísima Organizar a lo mejor Un día un brunch En tu casa Con tus amigas En mi opinión Sí o sí Tiene que haber pan Tiene que haber huevos De la forma que tú quieras Pero a mí me gusta Que sea tortilla Y rellena con verduras Porque para mí también Debería haber Como un toque de verduras En un brunch Después tiene que haber fruta Entonces yo la meto En un bol con yogur Le puedes poner también Cereal, granola Lo que te apetezca Y así pues tienes también Como el toque dulce Del brunch Después pues si quieres poner A lo mejor bizcocho Tarta y tal Pues también está bien Pero para mí no es imprescindible Zumito Siempre va bien Café O té Según lo que quiera Cada uno Queso Y opcionalmente embutido Y después si quieren más cosas Para el pan Por ejemplo Mermelada Mantequilla Y tal Pero esto para mí es como Lo básico Aguacate También importantísimo Y claro También importante El orden en el que hacen las cosas Para que no se queden frías No vas a calentar primero el pan Si después tienes que hacer Todo lo demás Cuando llegues El pan está ya helado Entonces Lo primero Empiezo por las cosas frías O sea El bol de yogur Después corto Las verduras Y todo eso Y ya empiezo con la tortilla Y por último Pongo el pan Momenclilla Dos Cinque Dos Cuatro Y Y ¡Suscríbete! Y este sería nuestro brunch, la tortilla con las verduritas y el queso, media tostada con aguacate, la media pa, el jamón y el tomate que está aquí rallado, el yogur con manzana y sirope, café, zumo, de todo. ¡Suscríbete! Y como ha ido Marta Díaz, pues han hablado de ese tema y salió una imagen de un texto mío. Sobre todo, como hay un evento importante, el día siguiente... ¡Ahí estoy! Próximamente no va a salir un texto mío, voy a ser yo la invitada. Bueno, dejemos las fantasías y las tonterías a un lado. Y me toca seguir con el estudio, esta mañana me he leído un tema y ahora me toca hacer un comentario de texto que estuvimos haciendo el sábado en clase pero no terminé, así que lo voy a repetir, lo voy a hacer así bien y se lo voy a mandar a la profesora para que me lo corrija. Lo de hacer comentarios de texto es que me recuerda tanto a selectividad, o sea, yo no tenía ni idea que en estas oposiciones haya comentario de texto, que es que los odio. 5 y media, que es la hora ya de prepararme para el yo, así que yo ya daba por perdido el paquete de Amazon para hoy, o sea, ya pensaba que hoy no iba a llegar, hoy iba a llegar cuando no estuviésemos, pero acaban de llamar a la puerta. A ver, a ver, espero que sirva, yo pienso que estas cosas son universales, me ha costado 11 con algo, pero bueno. Qué divertido comprar piezas, ¿verdad? O sea, es súper divertido comprar esto. Voy a probarlo. No lo entiendo. No sirve. Amigo, que se me ha quedado la pieza del viejo metida aquí. Necesito unos alicates, ¿no? Ay, chicas, de verdad, ¿eh? Vale, he conseguido sacarla. A ver si ahora esto se sujeta aquí. Efectivamente, va bien. Y ya puedes meter el móvil aquí, en esta postura, o en horizontal, que es lo que yo quiero, normalmente, para YouTube. Y lo bueno es que este ya no pega pellizcos porque va con rosca, no tienes como que estar tirando para meter el móvil. ¡Yas! La verdad que esto de Amazon a veces te salva la vida, porque si no, dime tú, ¿dónde iba yo a conseguir hoy una pieza de esta cerca de mi casa? En ninguna parte, ya te lo digo yo. Vamos, es que directamente yo no sé dónde venden esto. Ah, bueno, y te viene un mando como para control remoto. He parado un momentito en Mercadona después del yoga y esto es lo que he comprado. Por fin, las yofas congeladas del Mercadona, por fin se han dignado a traerlas. Han tardado no sé cuántos meses, pero aquí están. Vienen 10, no me acuerdo cuánto valen. Ahora lo vendo, después lo miro. Quesito que se había acabado después del desayuno de hoy. Esta bolsita de sopa juliana, porque ahora después quiero hacer sopa, me apetece muchísimo. Y esta salsa de trufas, que bueno, de trufa tiene un... tenía un 1%, un 5%. Pero tú le pones una cucharadita a esto, a una mezcla, para hacer tortilla de patata. Y esto está de restaurante. Así que... Bueno, mis niñas, vamos con la sopa. Este mix lleva zanahoria, col blanca, acel, ganado, cebolla, apio y puerro. Pues si no encontráis esto, pues así lo podéis hacer por vuestra cuenta. Cuando ya está bastante pochadita la verdura, añado agua suficiente. Para darle sabor al caldo, yo utilizo esta pasta de caldo, que es como si fuese un abecrem, pero casero. Pero entonces podéis utilizar también abecrem normal o un brick de caldo, lo que queráis. Y también le voy a poner salsa de soja, chili, jengibre, estas especias que compré, que pone china, que lleva, no lo sé, porque las compré en Alemania. Pero supongo que le va a quedar bien. Esto supongo que llevará curry, si alguien sabe alemán, lo podrá leer ahí. Pone cúrcuma, paprika, pimienta, cardamomo, en fin, es un sazonador. Y ajo en polvo. Le pongo una buena cucharada del caldo. Un buen chorro de salsa de soja. Y ahora lo dejo que hierva cinco minutitos así, tampoco le hace falta mucho más. Y listo. Vale, a ver qué tal las yozas. Vienen 10 unidades. Ah, mira el ticket. 2.50 vale este paquete de yozas. Así que a 25 céntimos la yozas. Hay diferentes modos de prepararla. Yo voy a hacer la primera, que es a la sartén y después le echas un poquito de agua. Pero también se puede enfreír, al vapor, al microondas. ¡Qué más! Ponemos aceitito en la sartén para tostarla un poco. Después de un par de minutos tostandose, le añado un vasito de agua. Tapamos y dejamos que se cocinen cinco minutos y ya está bien. Cinco minutos no, dos minutos. Y ya pues quitar la tapa para que se consuma el resto de agua que queda. Bueno, vamos a probar primero la sopa y después las yozas. Las yozas son de pollo, por cierto. ¿Está buena? ¿Pica? No. Qué difícil es vivir en el mundo de la gente sin tolerancia al picante. Tengo tolerancia, pero pica. Pasemos a las yozas. Estas son las yozas congeladas. ¿Te acuerdas que probamos las frescas que nos encantaron? Que costaban un euro cada una. O sea, un euro cada una para comértelo en casa. Me parece too much. Entonces, a ver si este es un buen sustituto o no. Esta lleva pollo y verdurita. Lleva maíz, cosa que me raya un poco. Espero que no sea maíz dulce. A ver. Efectivamente, maíz dulce. Míralo. ¡Ah, que se me cae! Ahí está el maíz dulce de cuerpo presente. ¡Ah, está buena! Me fastidia el maíz dulce. De repente masticarlo. Vamos a ver. No sé lo que cuestan, pero la otra estaba mucho más buena. No tenía comparación con esto. Esto es como... ¡Oh, no estoy comiendo! 25 céntimos la unidad. Hombre, si fuera una clase y hubiera que ponerle nota, esta... Un 7. Que dice uno ha probado yo raspado porque es una yoza y... Y un 7. Están buenas. En plan, están bien. Están ricas las zonas y eso, pero... ¿Qué hace con el maíz dentro? Es que no sé qué pinta el maíz, en plan... Que no, que no. Que no ha metido el maíz. Independientemente de si te guste o no te guste el maíz. Vale, pues la celana... Yo nunca había probado una yoza que tuviese maíz dulce entero dentro. Que por dar del caprichillo de cenar yoza en casa y tal, pues está bien. Pero, vamos, yo para esto me he comprado desde el supermercado asiático, que vienen 800 en un paquete. Sí, eso tiene otro motivo. Y para adelante. Pues nada, vamos a cenar viendo un videíto o algo así y eso. Estamos a día 12, pero es que tengo acumulado calendario de adviento desde el día 8. A ver qué es esto, que es alargadillo. ¡Una chocolatina! ¡Qué bien! Porque no me apetecía mucho bombón. Más bueno que los bombones. Día 9, este lleva naranja. O sea que no me lo pienso comer. Este es para mi madre. Y día 10, y este es de Strachatela. Amiga, que me iba a ir a dormir sin decir nada, pero me he dado cuenta que hoy termina este vlog más. Porque ya van tres días. Así que nada, espero que os haya gustado mucho, que lo hayáis disfrutado, que os haya entretenido un ratito. Y que nos vemos muy muy pronto en el siguiente. ¡Adiós!